Ayayayay Me dios enseñar al motel Pero de verdad siempre olvido Hablamos un día de este No hay fecha para hablar contigo Mena como culebra y lo meña como maraca Ella se mueve, se mueve, se mueve Mena como culebra y lo meña como maraca Ella se mueve, se mueve, se mueve Ella se mueve, 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 se mueve. Ella se mueve y yo loco porque me quemen, ya yo me quite con ella me atrevo a ponerme. El que me cotorra no sé la de quién la tiene, no le gustan los palomos, le gustan los tulpene. Se fue la luz, suéltame el tabú, está buena como pechuga la Golden Blue. Como Juana la cubana, baila loco en actitud, guata guata, Neri Johnson, pero un pelción flu. Ramos y que la maltrata, ella me busca y es mi gata, es tensa también sata, me encanta su mumu un caca, no es droga pero da nota, tiene esa vaina grandota, vaya mami que problema, si tu tuvieras poder este comparo con bellota, wow, dejamelo así que soy feliz, yo quiero que lo bate y te venga pa donde mi, te guarda duro por ahí, yo se que si, yo se que si, yo se que si, yo se que si, yo se que si. Así que súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, súbelo, súbelo. Así que súbele, bájalo, mételo, sácalo, súbele, bájalo, mételo, sácalo, súbele, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, 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 súbelo. Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Me gusta como tiene, tiene, tiene y como mueve la chapota. Como se pone loca cuando la nota le explota. No le para a la gente que le digan que está loca, porque ella tiene su cuarto y su vida se la goza. Volteate y pónmelo pa' atrás. Desacatate que aquí se va a gozar. Así que súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, bájalo, mételo, sácalo. Yo soy que sí, yo soy que sí, yo soy que sí, yo soy que sí. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Meña se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Yo te dije a ti que no metes la volanta, no. Team Family Record. Ay, Rambo Man en la casa. Quítala, la, 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 la. Regor Narco. Canelo, tú sabes, tu manía. DJ Kilo. DJ Peluche. DJ Peluche Smith. El que te pone a gozar. Isael, que es lo que perdiste. Poquito.